Ocho premios y dos menciones fueron otorgados en el evento provincial Premio Anual de Salud realizado en la Universidad de Ciencias Médicas de Grauma. Veinte trabajos se expusieron en cuatro salones habilitados para exponer tesis de terminación de especialidad y maestría, de innovación tecnológica, artículos científicos y ponencias de estudiantes como modalidad que se incorpora. En todos ellos se refleja el quehacer científico de investigadores de la provincia en el sector de la salud durante el año precedente, luego de pasar por eventos de base a nivel de instituciones de salud y los de las facultades de Bayamo y Manzanillo. La plataforma del Premio Anual de Salud es una plataforma en la cual todas las instituciones del Sistema Provincial y Nacional de Salud Pública se involucran en gestionar sus principales investigaciones. Yo creo que es algo relevante para el Sistema Provincial de Salud, para el Sistema de Gobierno y para el pueblo en general también contribuye a que muchas investigaciones sean socializadas, en que muchos de los resultados puedan ser visibilizados y esto también en futuro, no muy lejano, pueda ser también aplicado e impactado directamente en el sistema de salud y asistencial sobre todo, de tal forma de que el pueblo sienta que esta investigación sirvió para algo, generó un nuevo conocimiento y que ese nuevo conocimiento me está impactando a mí directamente. Así se han generado los principales aportes de salud en el mundo. Los premiados en esta cita representarán a la provincia de Granma en el evento nacional, donde se entregará el Premio Anual de Salud Cuba 2023. Pedro Zamora y Cruz Ferrer Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias. Gracias.